otro logro otro logro dos logros en un día en este caso es la policía nacional es un aplauso no es normal escuchar buenas noticias de la policía que reconocerlos pero cuando se hace bien hay que destacar los señores ya se acabó el cargo los retenes con los puestos de chequeo eso ya es pasado dice el director de la policía nacional mayor general eduardo alberto tem él prohibió los retenes y chequeos en las calles y carreteras del país por entender que son poco efectivos para detener a los delincuentes en otras palabras es una orden directa de él como director de la policía nacional él dice que los retenes y chequeos resultan ser odiosos para la gente honesta y de trabajo además señaló que los delincuentes se salen a buscar ya que estos nunca se presentan ante los retenes y se entregan a las autoridades exacto el director policial indicó que las personas honestas y de trabajo como dice anteriormente cuando ven un reten suelen seguir su camino con tranquilidad lo que les ocasiona inconvenientes por la pérdida de tiempo y molestias propias de la actividad la pasada semana santa como hablamos aquí recordamos pues perdió la vida una pareja de esposos que viajaban desde villa altagracia santo domingo cuando llegaron a un puesto de chequeo instalado por la policía ellos eran elvis elisa muñoz y joel díaz quienes fueron acribillados sin mediar palabras la razón de que la policía nacional dio para pues en ese caso era que los agentes estaban tras la pista de una supuesta banda que robaba motocicletas y había recibido una alerta desde bonado de que los supuestos asaltantes iban en la misma dirección los agentes alegaron que el vehículo en el que se desplazaba la pareja era blanco del mismo color que le habían advertido dice el mayor general los retenes son odiosos para la sociedad buena el delincuente nunca ha ido a un retén no he visto el primer delincuente que haya ido a un retén para que le pongan las esposas vamos a escuchar a alberto t señores el delincuente el delincuente el delincuente se sale a buscar esos indeseables desafensivos se salen a buscar la policía no se puede detener en un sitio a menos que no haya pasado un hecho que amerite cerrado nacional alberto ten director jefe de la policía el director de la policía nacional que es un logro es algo tedioso y es la verdad ahora usted puede montar un retén si es una autopista larga y sabe el trayecto de una vez se monta improvisado por una emergencia por una emergencia por una emergencia si pero de verdad la gente seria la pegan de los carros también un problema y también se acaba en la pedidera el macuteo porque tenemos que decirlo lamentablemente en los reténes lo que se pide ¿cómo usted está? no, tranquilo, déjelo ahí tú sabes no emocionarse eso se ha grabado y ha salido al aire sí, sí, ha habido casos, ha habido casos de retenes de gente que firma, que llega un reten de la policía que yo no sé si son retenes directamente que lo de la jefatura, que lo hacen a veces son los mismos policías y entonces vienen y que ¿qué sé yo qué? ¿usted tiene agua ahí? digo, ah, pero bueno entonces si aparece un reten por ejemplo en la avenida de los Rieles que es la avenida de nosotros eso es ilegal que tenga ahí claro, no puede no puede ya estar parando ok ya se acabó esa checha con los retenes sí, porque a veces hay policías que o sea hay policías que no acatan el llamado que son jefecitos y los montan los retenes donde yo veo un reten algo así grabado porque le dijeron ya que no exacto los retenes ahora yo los puedo aprobar yo los puedo haber visto bueno en un momento determinado como por ejemplo en la pandemia cuando cerramos todo cuando nos trancamos todo entonces ahí había un reten entonces ahí sí pero en medio de de las calles ¿verdad? en un día normal ver a la policía ahí en un reten eso no tiene sentido porque si el punto de buscar a los delincuentes no es que hay que estar los delincuentes no se buscan ahí no es la calle en la 27 con sacerdo los delincuentes se buscan en los barrios calentones exactamente ayer en la calle Nino Rizepa abajo allá que se buscan los delincuentes y a los haidines allá arriba ayer que ellos en con y eso en el barrio en la parte imaginada de todo en la avenida buscó un delincuente el delincuente cuando ve el reten se devuelve va a seguir es una llamada ilegal está muy bien lo que hizo el comandante ahí es una realidad es una realidad él está siendo realista pero vea acá está equivocado el eslogan que tenía Danilo Medina porque ahora que está haciendo lo que nunca estaba como equivocado ese eslogan bueno el cambio llegó no, no vamos a chanciar vamos a decir que él se adelantó a su tiempo eso es así señores está muy adelantado ya sí, sí, sí